Soy el autor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina perteneciente a la UDUAL, a la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe. Quisiera hacerles una invitación a que todos participen, nos acompañen en este congreso internacional que tendremos sobre ciencias de la salud del 9 al 13 de agosto del presente año. Le hemos llamado Congreso Interprofesional Internacional EPPENS, en honor al mural de esta Facultad de Medicina. Tendrá temas de ciencias de la salud, básicamente son temas de salud digital, el congreso de simulación que hacemos anualmente, llamado CIMEX, la octava feria del libro y temas sobre evaluación y sobre educación en ciencias de la salud. Como su nombre lo dice, es interprofesional. En este caso entonces la invitación es para todos los que formamos parte de las ciencias de la salud, para las médicas y médicos, para los odontólogos, para el grupo de enfermería, para el grupo de odontología, para el grupo de psicología, de trabajo social y todos aquellos que estén relacionados a estas áreas, como también son los compañeros de veterinario. Los invitamos entonces a participar, tendremos mesas redondas, tendremos trabajos libres, tendremos talleres, tendremos simposia. Es muy importante que Latinoamérica esté presente en este simposio. Los esperamos.